Está muy pa'lante, Sus, está muy pa'lante. No, pero luego va pa'lante. Es que si no la rueda, entonces se va adelante y luego cuando va a sacar le he dicho espérate a que mire y cuando mire te vas. Ha sacado lo difícil de verbo la leche. Bote, bote. Bote, bote. Bote, bote. Buenas, Sus. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ajets. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y arriba. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!